Queridos hermanos, pues buenas noches mis hermanos, antes de centrarnos en el evangelio de hoy según San Marcos capítulo 6, quiero abordar un reciente evento trágico que ocurrió ayer, ayer ocurrió un intento de asesinato contra el expresidente Trump de Estados Unidos resultando en la muerte de una persona y otros heridos, gracias a Dios él sobrevivió. La retórica desmedida que incita al odio y la violencia política es maligna y nunca es aceptable, elogiamos la valentía y las rápidas acciones de los agentes de servicio de secreto que protegieron al presidente, pero su dedicación a la defensa, la vida humana de estas personas es ejemplar y refleja los valores que todos apreciamos, vamos a rezar en esta misa también por el alma de la persona inocente que perdió la vida, por la sanación de los heridos y por la paz, la unidad y un renovado respeto a toda la vida humana en esa nación, pero también en esta nación de Belice. Ahora sí, enfoquémonos nuestra atención en el evangelio de hoy, según San Marcos capítulo 6 y permítanme explicar lo que está sucediendo. Jesús comienza a capacitar a los doce apóstoles para que hagan lo que él hace, sin embargo también quiere entrenarlos en una virtud muy importante en la vida espiritual, confiando en la divina providencia y cuidado de Dios. Jesús, en otras palabras, los entrenó para que confiaran en que Dios cuidará de ellos incluso en las cosas más pequeñas. O sea, Jesús entrenó a sus discípulos para que confiaran de que Dios cuidará de ellos en todo. Vamos juntos al evangelio de hoy según San Marcos capítulo 6 y comenzamos en el versículo 7 que dice, en aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de doce en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. O sea, esto significa que Jesús envió seis equipos de dos apóstoles cada uno con la autoridad sobre los demonios y usted pensaría que Jesús les diera dado alguna arma especial, pero mira lo que hace Jesús, versículo 8 al 9, los mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y sólo una túnica. Pregunta, cuando tú vas de viaje, ¿qué empacas normalmente? Pantalones, las mujeres vestidos, camisetas, calzoncillos, ¿verdad? Calcetines, zapatos, cepillo de diente, dinero, quizá la tarjeta de crédito, algún juego para los niños, pero imagínate que en tu siguiente viaje Jesús te diga, no lleves nada, excepto la ropa que llevas puesta, todo, sólo eso. Eso es lo que Jesús hizo con los discípulos. ¿Y por qué los envió sin lo que aparentemente necesitaban? ¿Saben por qué? Porque Jesús quiere que sus discípulos experimenten una total confianza en su divina providencia, su provisión y su cuidado personal. O sea, Jesús los mandó contra los espíritus diabólicos, diabólicos, no con rifles, no con amatraladoras, sino sólo con la autoridad de su nombre. La forma en que Jesús los envía requiere de sus discípulos una confianza grande en la divina providencia de Dios. Yo antes estaba en la comunidad de la madre Teresa de Calcuta, que la conocí cinco veces y esa mujer tenía una confianza grandísima en la divina providencia de Dios. O sea, los mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero. Ahora, si yo fuera uno de los doce apóstoles, quizá le diera dicho a Jesús, oye Señor, estás bromeando, ni pan, ni un pequeño sándwich, pero ¿y qué si me da hambre? ¿Al menos permite llamarme un fried jack? Pero no, Jesús dijo que no. Dios te va a proporcionar lo que tú necesitas, confía en mí. Es lo que dijo Jesús básicamente. Pero Jesús, permítenos traer una mochila, por lo menos, para llevar al menos un cambio de ropa, unos calzoncillos nuevos, no la mueles. No, Dios te va a proporcionar lo que necesitas, confía en, en Dios. Pero Jesús, tienes que ser razonable, ¿por qué no quieres que lleve ni dinero? ¿Qué pasa si necesito comprar algo? No lleves nada. Dios te va a proporcionar lo que necesitas, confía en Dios. Y Jesús envió a sus discípulos, aparentemente sin las cosas que muchos consideramos necesarias para un viaje. Creo que Jesús también quiso que conocieran la libertad de una vida más sencilla. Hoy en día algunas personas cargan demasiado equipaje y viven vidas muy complicadas y desordenadas y llenas de distracciones. ¿Sabes qué es una distracción? Es todo lo que te haga perder la tracción en los propósitos de Dios. Ahí te quedas patinando porque no tienes tracción en los propósitos de Dios. Jesús básicamente les estaba diciendo a sus discípulos que simplificaran sus vidas para que estén libres de cualquier obsesión con el dinero, la comida, la ropa y aún las posesiones. En otras palabras, Jesús requería que sus discípulos una completa confianza en la providencia de Dios. Sin embargo, debes saber esto, si tú eres un discípulo de Jesús y estás actuando en obediencia a Jesús, entonces ten la plena seguridad de que Dios proveerá por tus necesidades. O sea, nunca te van a faltar las necesidades de la vida. Una necesidad son las cosas básicas de la vida, por ejemplo, comida, ropa, techo, refugio. Y la palabra de Dios también nos asegura que la provisión de Dios será suficiente para estar contentos. Y a veces Dios proveerá nuestras necesidades de manera sorprendente. Pero les advierto esto, hermanos, si tú eres como el hijo pródigo, que te vas a un país lejano a derrochar toda tu fortuna en las cosas del diablo, entonces Dios te va a traer a experimentar la necesidad, pero sólo para que regreses a la casa de papá Dios. E independiente de cómo papá Dios elija satisfacer tus necesidades, Él es absolutamente confiable. O sea, Dios se preocupa de los detalles más pequeños de tu vida. Sí, sí se preocupa. ¿Le importa a Dios que recibas comida y vivienda adecuada? Adecuada, sí, absolutamente. Aquel que es el creador del universo y el Señor de la tierra, aquel que es el Señor de lo infinito y el Señor de lo chiquito, cuidadá de ti. Papá Dios está atento a cada detalle de nuestra vida. Su divina providencia nunca te fallará. Por favor, dile a la persona a tu lado, su divina providencia nunca te fallará. ¿Le puedes decir así a la persona a tu lado? Su divina providencia nunca te fallará. Así que cálmate, relájate, chill out, dicen en inglés. O sea, deja de preocuparte por las necesidades básicas de la vida. Deja que Dios sea Dios. Él siempre es fiel. Confía en Él. Pregunta, ¿y qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Mira, la confianza es la decisión de poner tu fe en alguien. En este caso, la confianza es la decisión de poner tu fe en Jesucristo aquí presente. Yo creo que Dios nos quiere enseñar por lo menos tres lecciones sobre la confianza. Lección número uno. Que confiemos en Dios ante todos y sobre todo. Que confiemos en su divina providencia, la primera lección. Que confiemos que Él nos ama de forma perfecta y que Él nos va a cuidar. Hay veces que puede ser difícil creer eso. Hay veces que nos sentimos tan abrumados y creemos que debemos de cuidar todos nosotros mismos. Y lo que sucede es que nos convertimos en un monstruo que quiere controlar todo. Quieres controlar todo. Y nuestra inclinación entonces es querer controlar nuestro medio ambiente. En cambio, Jesús quiere que solo confiemos que Él está en control de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, cuando no hay dinero para pagar las facturas o la luz. O hay poca comida en el refrigerador y comienzas a sentirte asustado. Entonces, repite después de mí. Jesús, en ti confío. Todos. Jesús, en ti confío. Si perdiste tu trabajo y comienzas a sentir miedo, ¿qué vas a repetir? Jesús, en ti confío. Si alguien que amas está enfermo o está sufriendo, ¿qué vas a repetir? Jesús, en ti confío. La confianza es como la sensación de un bebé que cuando su papá lo tira en el aire al bebé, ese bebé se pone a reír porque sabe que su padre lo va a pescar en sus brazos. Eso es confianza. Bienaventurados son las personas que confían en que papá Dios siempre los va a pescar en sus brazos. Aún en la muerte. Lección número dos. Dios quiere que también confiemos en la hospitalidad de otras personas. Versículo diez. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Jesús quería que ellos experimentaran la libertad de la estabilidad de sólo quedarse en un lugar. La hospitalidad era un deber sagrado en la tierra santa y lo es como quiera. Y cuando un extranjero entraba en un pueblo, en una aldea, por decir, era el deber de la aldea ofrecer hospitalidad a esa persona. Y el Señor Jesús quiere que confiemos en la hospitalidad y la generosidad de otras personas. Ahora, por supuesto, tenemos que ser prudentes y no darle nuestra confianza inmediatamente a nadie excepto a Dios. La confianza debe de ser ganada por las acciones de alguien, no sólo por sus palabras. Pero Dios sí quiere que confíes en tus papás, en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu maestra, en tu sacerdote. O sea, que confíes. No porque confías en sus cualidades humanas, sino porque confías en que Dios puede trabajar en ellos y a través de ellos para bendecirte a ti. Lección número tres. Dios también quiere que seamos nosotros personas dignas de confianza. Me quiero enfocar en la virtud esta de la confiabilidad. ¿Y qué es esa virtud de confiabilidad? A ver, déjenles doy una definición. Repitan después de mí, por favor. La confiabilidad es cumplir lo que acordé hacer, cumplir lo que acordé hacer, aun cuando hay sacrificios inesperados, aun cuando hay sacrificios inesperados, todavía cumples. Eso es la confiabilidad. Y la pregunta es, ¿eres tú una persona de confianza? ¿Eres tú una persona de confianza? ¿Tu esposa o esposo confían en ti? ¿Tu jefe confía en ti? ¿Tu maestro, tus amigos confían en ti? ¿Dios confía en ti? Mira, la confiabilidad en el hogar implica permanecer unidos, aun durante dificultades económicas. La confiabilidad implica padres fieles que van a trabajar y proveen el sustento para su familia. Implica hijos e hijas que terminan sus tareas todos los días. Implica trabajadores que son honestos en el trabajo. Y sin embargo, no puedes ser digno de confianza solo en un área y luego en otras no. No, eso se llama falta de integridad. Si quieres enseñarle a tus hijos a ser hombres y mujeres de integridad, debemos enseñarles a ser dignos de confianza en todas las áreas de su vida. En la escuela, practicando deportes, lavando los platos, limpiando su cuarto, rezando en la iglesia, en la capilla de adoración, en sus actitudes respetuosas hacia mamá, papá y todas las personas. La integridad significa que eres quien eres, sin importar dónde estés y con quién estés. Siempre eres digno de confianza. Hermanos, eso es lo que Dios quiere en ti. La confiabilidad implica que miembros de la familia cumplen sus promesas, aun cuando hay sacrificios inesperados. Pregunta, ¿y qué hacer cuando llegan los sacrificios inesperados? Por ejemplo, cuando alguien te rechaza o cuando te va mal en algo. Jesús nos enseñó qué hacer. Versículo 11. Si en alguna parte no lo reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. ¡Wow! Ahora, quizá esto suena muy raro para ti. ¿Qué es una boleada sacudiendo el pie? ¿Qué es eso? Mira, este gesto de sacudir el polvo de sus pies era algo que el pueblo judío hacía en el tiempo de Jesús cuando ellos regresaban de un viaje al extranjero y entraban en la tierra prometida. Cuando los judíos regresaban a la tierra prometida se sacudían el polvo pagano, por decir. Pero Jesús dijo, si en alguna parte no lo reciben, sacúdase el polvo de los pies como una advertencia para ellos. O sea, los apóstoles iban a declarar ese hogar, ese pueblo, esa ciudad como territorio pagano si no recibía la palabra de los apóstoles enviados por Jesús. Ahora, que si somos rechazados cuando traemos las buenas noticias a alguien, ¿qué debemos hacer? O sacúdete el polvo de los pies y continúa la misión. ¿Y por qué los pies? Porque hay que continuar el camino de la vida. Tenemos que aprender a sacudirnos los pies y hay que dejar el polvo de ese fracaso. Tenemos que estar libres de cualquier obsesión de ser queridos o aprobados o de ser populares. El rechazo va a suceder. Jesús nos prometió que no van a rechazar tarde o temprano. Y cuando ocurra, entonces, sacúdelo. ¿Te fue mal en el trabajo? ¿Te fue mal en alguna relación? Sacúdete el polvo. Hay que dejar ese fracaso. Ya no lo cargues. Por ejemplo, considera el recuerdo más grande de tu vida. Perdón. Considera el recuerdo más grande de tu vida que es un fracaso. A ver, considera ahorita el fracaso más grande de tu vida. Piénsale un momento. ¿Qué es el fracaso más grande de tu vida? Y si gustas, vamos a rezar para sacudir ese polvo. Si gustas, nomás repite después de mí esta oración. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Me sacudo el polvo de rechazo y fracaso. De rechazo y fracaso. El polvo de la frustración y resentimiento. El polvo de la frustración y resentimiento. Y el polvo de la amargura del pasado. Y el polvo de la amargura del pasado. Amén. Amén. Te pregunto de nuevo. ¿Eres una persona de confianza? Te invito a tomar conmigo cuatro decisiones para ser una persona digna de la confianza aún de Dios. si gusta repite después de mí. Yo decido cumplir mi palabra aún cuando exija sacrificio inesperado. Aún cuando exija sacrificio inesperado. Segunda decisión yo decido sacudir el polvo de rechazo y fracaso. Sacudir el polvo de rechazo y fracaso. Tercera decisión yo decido yo decido llevar mi parte de la carga llevar mi parte de la carga cuarta decisión yo decido yo decido confiar en Dios confiar en Dios en todo momento en todo momento Amén. Amén. Viva estas decisiones y tú serás un discípulo preparado para confiar en la divina providencia de Dios y un discípulo digno de la confianza aún de Papá Dios. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Amén.